Donde hay talento también es en Colombia y su representante digna es Shakira, que conquistó anoche la gran manzana donde se presentó en el programa de Tonight Show de nuestro querido Jimmy Fallon. Cuarta vez aquí en Jimmy Fallon, sí, me tratan muy bien aquí, así que contenta, la verdad el público es increíble, así que, sí, el público, ay, es que me llevo, me dan unas ganas ya de empezar la gira, así con, con, cuando veo... Yo quiero ir. Shakira, ¿todavía crees en el amor? Creo que hay que creer en el amor, hay que creer en el amor. ¿Tú crees en el amor? Sí. Desde su ruptura con Piqué, a Shakira le han achacado varios romances, por ejemplo, con el piloto de carreras Lewis Hamilton, el basquetbolista Jimmy Butler y el exfutbolista Julian Edelman. Evidentemente le gustan los deportistas. Hace tan solo unos días, Monividente vaticinó que Shakira se casaría este mismo año con un exfutbolista. Bueno, eso ya lo veremos, solo el tiempo lo dirá. Y el corazón de Shakira, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.